Solo el equipo senior femenino del club baloncesto criptana conseguía la victoria en una mala jornada liguera para los nuestros con derrotas tanto en fútbol como en fútbol sala y baloncesto. Así el primer equipo del criptanense tierra de gigantes caía derrotado por 2 a 1 en su visita a casa de Lourdes. Una derrota con la que caen hasta la quinta posición de la tabla. Y también, aunque por la mínima, caían los chicos del juvenil provincial en un difícil encuentro disputado el sábado en el Agustín de la Fuente frente al segundo clasificado, el Sporting de Alcázar. Un derbi que se lo llevaron los visitantes tras marcar en el 56 el único tanto del encuentro. Una derrota que hace que los criptanenses caigan hasta la séptima posición. Más dolorosa aún fue la derrota de los chicos del criptanasala, quienes se enfrentaban en casa al Junte Calvacete. Un duro partido para los locales que fueron a remolque durante todo el encuentro y que finalizó con un resultado de 6 a 8. Los tantos para los del criptanasala fueron marcados por José Manuel Alberca, Diego Pintor, Javier Fernández y José Manuel Mínguez estos dos últimos con doblete. Una derrota que los mantiene en la decimotercera posición de la clasificación. En cuanto a baloncesto, solo las chicas del senior femenino se impusieron en un emocionante partido disputado en el Lope de Vega frente al grupo 76 Alcázar. Gran partido el jugado por las chicas quienes esta vez sí y tras forzar la prórroga consiguieron imponerse por un ajustado 54 a 52. Una victoria que las mantiene en la sexta posición. Por su parte el senior masculino caía por 47 a 82 frente al básquet Cervantes. Un duro y difícil encuentro para los locales quienes no tuvieron suerte de cara al aro. De hecho en el tercer cuarto los del Cervantes fijaron el marcador en 37 a 70, mientras que en el último cuarto los locales tan solo pudieron anotar 10 puntos. Nueva derrota para un equipo que es ya colista en la tabla.